¿A qué le tienes miedo a tú? ¿A arrepentirte o quedarte con las ganas? ¿O tienes miedo de encontrar en mí lo que buscabas? Ya no le saques tanto la vuelta Y celebremos que estamos cerca Juntitos el uno del otro A besos los miedos son pocos Momentos que guarda tu pecho Recuerdo de lo que hayas hecho Y guárdame esta noche pero le pones mi nombre Y este recuerdo lo acomodas donde no te estorbe Dejemos mil cositas para siempre en la memoria Acuérdate que de momento se escribió la historia Y guárdame esta noche para sentirme importante Al fin que de lo nuestro nadie tiene que enterarse Si tener ganas es pecado ya estamos pecando De veras que no tiene caso que la pienses tanto Nos damos unos besos ¿O le tienes miedo al éxito? Ya dime qué es lo que te está pasando Y guárdame esta noche pero le pones mi nombre Y este recuerdo lo acomodas donde no te estorbe Dejemos mil cositas para siempre en la memoria Acuérdate que de momento se escribió la historia Y guárdame esta noche para sentirme importante Al fin que de lo nuestro nadie tiene que enterarse Si tener ganas es pecado ya estamos pecando De veras que no tiene caso que la pienses tanto Nos damos unos besos ¿O le tienes miedo al éxito? Ya dime qué es lo que te está pasando Ya no vuelvo más a más Porque detrás del amor hay un sentimiento Sentimiento de dolor De mi corazón lo siento Ay qué marco sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no sabía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor Sentimiento de dolor En mi corazón lo siento Ay qué marco sufrimiento Quisiera mejor morir Ay amor Ay, 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 ay Yo no sabía que tú Me hubieras abandonado Yo no sabía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor Que en mi corazón lo siento Ay qué marco sufrimiento Quisiera mejor morir Continuamos con un corredazo Continuamos con un corredazo que se llama El jefe de las plazas ¡Márquenle como me lee! ¡Márquenle como me lee! ¡Márquenle como me lee! ¡Vámonos hasta la Palma, viejo! El valor y la lealtad son como un diamante puro Si se anda en el negocio, me saca mucho de apuro Y si un pesado es muy bravo, cuatro son más, me aseguro ¡Qué bueno que están contentos amigos aquí en su casa! Saben bien que festejamos, soy el jefe de las plazas Me respeta a todo el mundo y la contra que trabaja Desde joven era visto como gente de nivel Unos le decían Nachito, otros Nacho Coronel Raya el negocio en la sangre, pa' trabajar era bueno Un valiente que no se abre se lo demostró al gobierno Cuando murió Magdaleno el poder dejó de herencia Relación con el gobierno de Colombia La experiencia para traer cocaína A los clientes del cerebro Un México y California donde compran de lo bueno Era de los más buscados, apareció en una lista Fotos de gallos jugados, personaje de revista En Jalisco y en Durango mucho tiempo fue el señor En Tamazula su rancho lo extrañan hasta el día de hoy De los bravos de Durango él no se puede olvidar Lo rodearon los soldados, se lo querían llevar Se quedaron con las ganas, no lo pudieron lograr Con horas duro peleando mejor se hizo matar Mis respetos para el señor uno y dos, soy seguridad del tres Comunicación instante por los radios Avisándole a los cerros si algo está malo está bien Bien recuerdo los inicios en los tangos 19-23 Mi respeto a los señores trabajando y operando en la sierra Cuidando siempre al cartel Con los rifles equipados puros seguros Tumbados listos para responder Andamos en caravana cuidándonos de la raza Que quieren tomar mi plaza, juro lo voy a defender Mi estatura no es muy alta, trago cabenguera larga por si lo quieren saber Muchas veces se ha contado que los chaparros son bravos Quieren pruebas cada mes y se las daré A cargo llevo al mando de Indero de Durango, municipios mencionados Si por nombre no conocen le doy sus numeraciones Punto exacto 011 al 24 Un saludo a la plebada esa que me acompañaba Que chingona la pasamos Me apodan el 21, soy del rancho Vasco Gil El municipio de Santiago Papasquiaro El municipio de Santiago Papasquiaro Es que soy de Durango, pero radico en Chicago No dudes en los vientos que la nieve trae precio En la tienda o en comercio El daño hace el daño avanzando cada año Triunfando de empresario cambiándome el salario Tengo metas pendientes, todo se trata de billetes Lo mismo que el mundo quiere Siempre cuido lo que digo Y entiendo los motivos Porque el malentendido no perdona al amigo Cuida mejor tus palabras Y receta más que nada Mi padre me aconsejaba Un golpe que tanto arde como poder olvidarte Se ha dejado aquí en mi alma Un dolor que no se sana Tantos recuerdos quedaron tiempos Fueron también malos Poncho como te extrañamos 400 copas de oro La consentida que porto Y no es pa' presumirla La violencia aquí no aplica La traigo pa' protegerme Por si hay un inconveniente Tengo con que defenderme A la orden numeraciones Sin quemar a los señores Del Chicago hasta Durango Siempre me estoy reportando Aquí sigue la pendiente De 4247 Me retiro, soy la liebre A esos que oigo prudente Que a mis espaldas murmuran Cuando los tengo de frente Con respeto me saludan Saben bien a que me atengo Si la cara me procura Si la cara me procura Para nada llevo una escuadra Porque me gustan las armas No promuevo la violencia Jamás dudo en usarla Y ante las inconveniencias Nunca lo admira Me falla No descuido No descuido mi trabajo De mi dependen bastantes Estraspando Por mi familia También por mis ayudantes Que si el modo Nos cambió El hambre Fue la causante Cuando me enfiesto Es en serio Y no duermo En varios días Suena la banda En el rancho Y ruedan Botellas vacías Como vida Solo hay una Por eso vivo la mía De los seis balones de Don Carlos Todos hijos de Doña Ramona Piedes calzos que la sierra andaron Y nacieron para hacer historia Que me desmienta el triángulo de oro Y el bonito estado de Sonora El más grande empezó de ayudante Después se convirtió en licenciado Se fue siendo jefe de las plazas Pero nunca olvidó aquel regalo Con orgullo calzó gota blanca Que le dio un gran señor en Durango El que soñó con una herradura Ya venía con un corazón grande Con aguina voló en Cerro Viejo Y un día el siete le dieron por clave Como ya no le ven agua al bule No se acuerdan que le abrió la llave No se acuerdan que le abrió la llave No se acuerdan que le abrió la llave Para Marcos, Arturo, el cerebro, dos cimientos fuertes del imperio De los otros tres pocos se sabe, Carlos un tiempo estuvo en la sombra Y aguantaron las altas y bajas, no se caen aquí sigue la obra Los maestros dejaron alumnos, que son gente de guerra y le atora Y el más grande fue el niño sabio, que lo dio todo por su familia Una palma que nunca dio cocos, pero si una familia muy fina Un censor en la jaula no canta, solamente en su sierra querida Si lo miran solo, ¡vámonos viejo! Salivado gasta, prefiere los hechos, trabaja derecho dentro de los chuecos Lo mira seguido, pa' arriba y pa' abajo, siempre rodeando por su trabajo Va para un amigo que es muy buena gente, vale lo que pesa no es de los corrientes Muchas amistades son las que respaldan, porque el hombre viene de muy buena mata Siempre da la mano, ayuda a su gente, por su seriedad tiene porte de jefe Él se considera amigo del amigo, pero se defiende como gallo giro Yo no le he chameado y le he batallado, aunque tenga paca nunca se ha pareado Bueno pa' ganar y gastar los billetes, sabe respetar siempre cuando respeten En su corazón siempre está su familia, y mueve de aquí que a la mala se rima Si lo miran solo, así la navega, la mirada fija tal como una fiera Siempre viene alerta para lo que sea, y en tu negocio hace bien sus tareas De buenos principios con nadie se enreda, hecho y derecho de buena madera Mi compadre Charly estamos en uno, entre a la coma y les va el saludo Aquí por las ángeles donde radico, me gustan los carros que pegan de brinco Aquí está mi mano, pero sean sinceros, porque por las malas no me tiembla el dedo Él tiene el estribo, lo tiene bien puesto, y sus apellidos mejor los reservo No voy a decirle tampoco su nombre, pero se la rifa como a todo un hombre Estamos centrados para lo que venga, cuando menos piense vuelvo a echar la vuelta Ahora los populares llanos, el último residente, márquenle los fameles, pa' que vaya el día, ¡corre el dedo! Audio in the center by DJ Elfra Acepté que el cambio es parte de la vida No me había hallado, pero aún así, halló la salida Tantos sacrificios fue para llegar hacia la cima Ya vencí la crisis y obstáculos insuperables Miraré las cosas, buscaré la forma pa' que no me pares Trataré de ser más inteligente, de verdad y militar Observe, sólo una forma sutil para cuidarme Mientras que me enfrente a las situaciones, no pienso doblarme No me subestimes, ya no voy a salirme, claro es mi mensaje ¡Ánimo viejo! Y arriba las bombas, las diagüentes, pa' que vaya y me diga Y no se ve Acaso no es caer, sino negarse, levantarse Los golpes me avanté, aunque tropecé, no puedo quejarme Sólo vi de mí, a como nací, soy perseverante La tormenta está incompleta, no pico al destino por las malas veredas Tomé un camino, por cual decidí escribir mi propio libro Hijo de rancheros, y entre mi trigo está mi propio imperio Mis problemas son la causa, para demostrar que sí soy más fuerte Mi carnal está encerrado, pero aún así, sigo yo de frente En las adversidades, y en mi rena, se viví yo resumiente ¡Ánimo! Palabra de hombre, esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar, y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta a la hoja, sacaré lo que me estorba De mi mente en las historias, hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán, ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido, recordarla una vez más No le importa mi cariño, y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a mi valor Dice mi orgullo, otro amor nada encontré Me va a buscar en un futuro, una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar Nomás ella, cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido, recordarla una vez más No le importa mi cariño, y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo, otro amor nada encontré Me va a buscar en un futuro, una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella, cuando me empiece a extrañar No más ella, cuando me empiece a extrañar No más ella, cuando me empiece a extrañar Cómo está la cosa de caliente La vida no vale nada En un ratito la pierdes Hoy cualquier tonto te atrasa Todo por unos billetes Cuídate de los tacuaches Aunque sea tu amigo el jefe Por eso aquí traigo con qué defenderme Nada más se ocupan huevos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque no confío en nadie Soy borracho de cochera Y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre Casi nada, viejo No es para ti El bichote es para viejas Y el dinero no es para todos La amistad sin intereses La respeto y la valoro Heredado a lo cabrón Y me sale por los poros Trucha que no anda muy mansito el toro No le jalo las patas A que su mano me ha dado Hay que ser agradecido Con los que siempre ha jalado No es de hombres olvidar A que un día te hizo el paro Si alguien me ocupa Jalo con las cuatro Nada más se ocupan huevos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque no confío en nadie Soy borracho de cochera Y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre ¡Hey! ¡Hey! Gracias por ver el video.